La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Andalucía... ...nos cuenta cómo se encuentra el sector... ...y la situación de los trabajadores del campo. Visitamos en San Fernando, Cádiz... ...los estudios de los creadores de animación de Alien, Star Wars... ...o Un monstruo, viene a verme. Vamos a conocer el único rascacielos que hay en Andalucía... ...un edificio inteligente y sostenible... ...que facilita el día a día de los trabajadores de las oficinas. La fotógrafa andaluza Ángeles Mesa... ...representa a España en la Copa de Fotografía... ...conocemos su técnica en su estudio sevillano. El sector agrario y sus trabajadores... ...han jugado un papel fundamental en la pandemia... ...y ahora, para la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Andalucía... ...es el momento de darle su sitio... ...como pieza fundamental en el desarrollo económico de nuestra comunidad... ...por eso UGT propone la mejora de las condiciones laborales... ...y la modernización del sector... ...para garantizar, entre otras cosas, el relevo generacional... ...y para conseguirlo, dicen... ...la clave está en el cumplimiento de los convenios colectivos. Ahora mismo estamos aplicando... ...la subida del salario mínimo interprofesional... ...en los convenios provinciales del sector agrario... ...y del manipulador tofrotícola... ...tenemos ahora mismo un conflicto importante en Granada... ...en Granada no avanzamos en la negociación del convenio... ...estamos pues cerca de que decaiga el mismo... ...porque al final de año la autoactividad termina... ...y si no hay unos cambios en los próximos días... ...pues estaremos bajando las posibilidades... ...las movilizaciones importantes... ...y en Almería después de conseguir un convenio... ...yo creo que es muy digno... ...y que está más acorde a los tiempos que estamos viviendo... ...pues tenemos el convenio del sector agrario... ...del sector del campo que lleva desde el año 2015 decaído". Problemas en la negociación de los convenios colectivos de Almería... ...pero también de Huelva y de otras provincias... ...como denuncia UGT... ...y aunque se firmen, la aplicación... ...en el caso del salario mínimo interprofesional... ...también cuesta, según el sindicato. "...el nuevo salario mínimo interprofesional... ...a partir del mes de septiembre de este año... ...con la subida a 965 euros... ...el salario mínimo que un trabajador del campo... ...en Andalucía prácticamente... ...en la mayoría de las provincias... ...es 49 euros con 30 céntimos... ...y esto no lo están cumpliendo... ...en muchas provincias... ...porque los empresarios todavía... ...no aceptan esa subida... ...del salario mínimo interprofesional... ...y tenemos como prueba de ello... ...pues en la provincia de Huelva... ...el anterior convenio que teníamos firmado... ...pues no llegaba a ese salario mínimo interprofesional". Un ejemplo de que el acuerdo es posible... ...es la firma del convenio colectivo... ...del sector del manipulado en Almería... ...después de muchos años... ...y muchas movilizaciones... ...recordemos que el convenio anterior... ...finalizó su vigencia en diciembre de 2018... ...un bloqueo en las negociaciones... ...que terminó en una huelga... ...que afectó a 25.000 trabajadores en la provincia. "...creo que también ha sido esencial... ...el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales... ...donde entramos en una negociación... ...una mediación digamos... ...dirigida de ayuda al apoyo a la negociación colectiva... ...como consecuencia de ello... ...pues bueno al fin firmamos un convenio colectivo... ...de cuatro años de vigencia... ...a partir del año 2021... ...con una subida... ...bueno el primer año tiene una subida de 2,4%... ...el evento tiene implementos esenciales... ...como es el caso del SMI... ...es decir que ocurre con los incrementos del SMI... ...en la provincia a lo largo de estos cuatro años... ...entonces los cuales pues bueno... ...hay elementos que se absorben y compensa y otros no". "...un sector donde hay mucha precariedad... ...y eso hace que la siniestralidad sea elevada... ...como apuntan desde FICA UGT Andalucía". "...estamos hablando de un sector... ...donde hay mucha temporalidad... ...donde hay falta formación de los trabajadores... ...y sobre todo donde hay una baja inversión... ...de los empresarios en materia de prevención... ...en el 2020 como te digo se dieron más de 10.000 casos... ...de accidentes leves... ...más de 130 accidentes graves... ...y 28 accidentes mortales... ...estamos hablando de dos accidentes mortales cada mes... ...por ir al trajo... ...entonces estamos viendo... ...lo que estamos nosotros reivindicando... ...es decir nosotros pedimos... ...que se cree la figura del delegado de prevención en el sector". Figura del delegado de prevención... ...que muchas empresas no tienen a juicio de UGT... ...además desde el sindicato... ...piden un aumento de los inspectores de trabajo... ...incrementar también las sanciones a los empresarios... ...que no cumplan la ley... ...y un plan de choque para... ...la alta siniestralidad que existe en el campo andaluz. Por otra parte otra de las reivindicaciones... ...más importantes de la Federación de UGT... ...es que la PAC sea social... ...que ayuda a los empresarios... ...pero que también sea una oportunidad... ...para los trabajadores y trabajadoras del campo... ...además señalan... ...la necesidad de la firma de un convenio colectivo... ...de ámbito regional. "...un convenio colectivo de ámbito regional... ...que contemple... ...pues todo lo que necesita el campo... ...para su modernización, su desarrollo... ...y para hacerlo atractivo a los jóvenes y a las jóvenes... ...de nuestra comunidad autónoma... ...¿por qué?... ...pues porque... ...tenemos problemas... ...en su estado desde hace muchísimo tiempo... ...no somos un sector atractivo... ...la siniestralidad está en unos datos intolerables... ...y creemos que necesitamos modernizar las relaciones laborales... ...y modernizar el propio campo andaluz". La modernización del sector agrario... ...una PAC social... ...la firma de los convenios colectivos... ...y la aplicación del salario mínimo interprofesional... ...son las reivindicaciones... ...por las que UGT... ...seguirá luchando... ...hasta que se consiga... ...la dignificación... ...del campo andaluz. Curso para 15 personas... ...en situación de desempleo en Sevilla... ...para certificado de inglés B2... ...en la calle Rafael Belmonte García... ...el Centro de Formación Profesional para el Empleo... ...tiene previsto este curso presencial... ...en las próximas semanas... ...más información y solicitudes... ...en la web de pantalla. El Centro Inforcenter ofrece este curso... ...a través del SEPE... ...para personas desempleadas... ...de 540 horas sobre informática... ...y videovigilancia... ...el curso es presencial... ...y se impartirá en los próximos meses... ...en Bujalance, Córdoba... ...fecha prevista de solicitudes... ...en la web del SEPE. Curso de 150 horas... ...con certificado de profesionalidad... ...para técnicas de oficina... ...básicas en RUS, Jaén... ...lo imparte presencialmente... ...el Centro Clara Campoamor... ...el certificado de profesionalidad... ...exige 450 horas... ...en total... ...de formación... ...más datos... ...en la web de pantalla. En Málaga... ...curso de panadería y bollería... ...con certificado de profesionalidad... ...en total son 530 horas presenciales... ...para obtener el título... ...en estos momentos... ...la formación está prevista... ...para seleccionar alumnado... ...inscripciones... ...en la web de pantalla. ¿Cuál es la participación institucional... ...de UGT Andalucía... ...en la elaboración de las leyes? La institucionalización... ...del diálogo social... ...también tiene cabida... ...en el seno de... ...la participación... ...de las organizaciones sindicales... ...y empresariales... ...más representativas... ...en la elaboración de las leyes... ...que van a llegar al Parlamento... ...de la Junta de Andalucía... ...son leyes de las consejerías... ...que tienen que ver con asuntos sociales... ...laborales... ...medioambientales... ...políticas de vivienda... ...en todas ellas... ...las organizaciones sindicales... ...y en el caso de UGT Andalucía... ...hacemos propuestas... ...para que sean... ...incorporadas en las enmiendas... ...de los grupos parlamentarios... ...y finalmente... ...puedan verse reflejadas en las leyes. A decenas de metros... ...de profundidad en un barco... ...y sin peligro... ...sinestralidad cero... ...por esta baranda de seguridad... ...para caída a distinto nivel... ...patente de hermanos... ...Oliva Bahía... ...una empresa familiar... ...del sector naval en Cádiz... ...que a base de profesionalidad... ...y conocimiento del sector... ...hace que luzcan como nuevos... ...los barcos de la Armada... ...de Navantia, Dragados... ...y otros clientes... ...que confían en su equipo. Nosotros como nos dedicamos... ...a hacer la limpieza de los tanques... ...hoy en día... ...en las instalaciones del cliente... ...se suelen montar unos andamios... ...para evitar esa caída... ...pero no va sujeto a un amparo... ...entonces nosotros hemos creado... ...esta mochila con las barandas... ...que es fácil de llevar... ...de transportar y de montaje... ...no necesita ninguna modificación... ...y lo vemos seguro... ...queremos que el cliente lo conozca... ...lo tenemos aquí para alquilarlo... ...o si hubiese necesidad para venderlo". ...este invento... ...lo patentamos con fechas finales de 2018... ...surgió como una necesidad para nuestro trabajo... ...nuestro trabajo diario... ...donde nuestros operarios... ...trabajan abriendo y cerrando depósitos... ...y para que ese depósito no quedara... ...al descubierto digamos... ...que pudieran provocarse caídas... ...para distinto nivel... ...surgió la necesidad de fabricar este invento... ...hemos visto que podemos ofrecerlo... ...al resto de empresas... ...para que ellos también puedan hacerse uso... ...de este sistema de seguridad". Isabel Oliva... ...gerente y heredera familiar de segunda generación... ...quiere mostrarnos la inversión que han realizado... ...este gigante es la herramienta que se utiliza... ...para la limpieza de cualquier superficie... ...después del proceso a base de agua a presión... ...las piezas están como nuevas para su uso... ...hemos montado esta máquina... ...para que los particulares y eso... ...aprovechen la oportunidad... ...de restaurar y reciclar... ...cualquier metal que tenga en su casa... ...como máquina de cocer, cualquier cosita... ...aparte de la industria... ...que puede aprovechar de grandes vigas... ...que entra en la máquina... ...pues otros elementos". Hermanos Oliva es una más de las empresas... ...que en el sector naval en la Bahía de Cádiz... ...emplean a alrededor de 20.000 personas... ...un entramado de negocios que en estos momentos... ...requiere más confianza... ...para poder abrir nuevas líneas de negocio. "...ahora queremos implantar una nueva línea de lacado... ...que se diferencia el lacado... ...que es la pintura en polvo... ...con la pintura líquida... ...pues la resistencia sobre todo... ...es uno de los puntos más fuertes del lacado... ...y el acabado... ...vale, que es mucho mejor y mucho más homogéneo... ...la superficie como quedaría... ...entonces lo que intentamos siempre es mejorar... ...a raíz de todos los trabajos que hemos ido haciendo... ...aquí tenemos, no sé, como podéis ver un chasis de una moto... ...también se puede trabajar en motocicleta... ...se puede trabajar en bicis... ...se puede trabajar en toda la superficie que sea metálica... ...se puede trabajar al horno". Ahora en San Fernando conocemos a los empresarios... ...que han creado el primer software en animatrónica... ...que conseguirá que los personajes y monstruos... ...más increíbles del cine... ...sean auténticamente reales. Su realismo es capaz de provocar emociones... ...como el miedo, el asco y la ternura... ...sus creadores, Javier y Jaime... ...trabajan minuciosamente para conseguirlo. Una sinergia colaborativa que sustituye el control remoto... ...por una nueva herramienta inventada por el equipo... ...un software que conseguirá hacer real lo increíble. "...incluso trabajando en grandes producciones de Hollywood... ...hay cierta limitación tecnológica... ...que hace que, bueno, que estés limitado... ...nosotros construimos personajes... ...entonces nosotros buscamos el acting... ...nosotros buscamos esa transmisión de sentimiento... ...y llega un punto en el que estás limitado tecnológicamente... ...Puppet & Technology nace de esa inquietud mía... ...o de esos límites que se imponen... ...y de las herramientas que nos puede dar... ...pues ese otro gran mundo... ...que son los efectos digitales y el mundo digital... ...unimos lo mejor de cada campo". Botchik, que es el producto que vamos a lanzar al mercado... ...antes de final de año... ...lo que hace es incorporar una revolución absoluta... ...al mercado de la animatrónica... ...lo que antes se manejaba de una manera totalmente analógica... ...con un mando radio control... ...ahora vas a tener la posibilidad de manejarlo desde un software... ...es un software que además te da la opción de manejar... ...de incorporar ciertos elementos que antes no había... ...por ejemplo controlar la criatura desde un joystick... ...desde el mando de una Playstation... ...pero además de eso... ...incorporamos funcionalidades que hasta ahora no existían". El nacimiento de nuevas criaturas... ...incubadas en este laboratorio de San Fernando... ...por estos cerebros que hacen empresa... ...lo increíble empieza a ser real... ...cuando digital y animación... ...se unen en un nuevo concepto... ...que tendrá aplicación audiovisual y en otros campos. ...desde poder suavizar movimientos... ...hasta poder secuenciar y grabar... ...pasando por cosas que antes eran totalmente impensables... ...como incorporar elementos como tentáculos... ...o elementos de sobreactuación... ...que antes pues no se podía por las limitaciones propias... ...que puede tener la animatrónica en sí... ...que al final está compuesta, es como un mecano... ...está compuesta de servos, motores y elementos adicionales... ...y el mando de radiocontrol que al final pues hace lo que hace. Nosotros como parte de esa batería de pruebas... ...hemos ido incorporando el software en diferentes ámbitos... ...entonces por ejemplo la primera temporada de 30 monedas en HBO... ...ya contó de forma velada con Botsy... ...en el que nosotros íbamos probando, íbamos corrigiendo... ...podíamos por ejemplo, una de las cosas muy importantes fue... ...éramos capaces de saber cuánto, algo muy tonto... ...cuánta batería le quedaba a ese personaje ¿no?... ...es algo que cuando estás rodando pues te come las entrañas... ...es decir, ahí le queda mucha batería, poco... ...nosotros ya con Botsy medíamos... ...eran pequeñas pruebas, después lo hemos incorporado en otra peli... ...se llama Secadero, trabajamos con la Universidad de Sevilla... ...eh, y son licenciatarios nuestros... ...y los chicos hacen proyectos de fines de carrera... ...utilizando nuestro software para enlazarlo con los robots... ...educativos y de investigación". Como en la premier de una película hemos sido testigos... ...de un estreno audiovisual sin precedentes... ...y desde aquí, desde Andalucía. Un empleo de cirujano plástico especializado en cirugía... ...elástica, estética y reparadora... ...se ofrece para trabajar en Sevilla... ...el contrato es temporal y la jornada completa... ...se pide la titulación correspondiente... ...la referencia es 33717... ...para más información entra en la web que aparece en pantalla. En Alcalá de Guadaira, en Sevilla, se ofrece un puesto de tapicero... ...el contrato es temporal con posibilidad de pasar a indefinido... ...se piden seis meses de experiencia... ...pregunta por la referencia 31037... ...para más información entra en la web del Servicio Andaluz de Empleo. Diez puestos de ferralistas se ofrecen para trabajar en Sevilla... ...para la elaboración y montaje de armaduras pasivas de acero... ...y para la construcción de armaduras en el taller... ...entre otras tareas... ...se requiere un año de experiencia... ...entra a la web del Servicio Andaluz de Empleo... ...y consulta el código 33653. En el municipio de Monachil, en Sierra Nevada, en Granada... ...se necesitan tres ayudantes de cocina... ...para trabajar en una empresa pública... ...el contrato es temporal para una jornada completa... ...la referencia es 32963... ...para más información entra en la web que aparece en pantalla. Soy Ángeles Mesa y os invito a conocer mi fotografía creativa. Yo estudio Bellas Artes, me encanta el arte... ...mi propósito siempre ha sido fundir fotografía y lo que es la pintura... ...entonces esa fusión de ambas cosas... ...ha hecho que poquito a poco haya crecido dentro de este sector... ...y nos hayamos diferenciado... ...y al diferenciarnos pues... ...ha sido una evolución muy muy rápida... ...para lo que actualmente es el mundo de la fotografía en conocimiento. Como antiguamente pasó con los pictoricistas... ...ellos cuando apareció Canon... ...Canon hizo que todo el mundo pudiera hacer fotografía... ...¿y qué hicieron?... ...pues tenían que destacar ese tipo de fotografía algo más artística... ...pues yo pensé actualmente... ...todo el mundo tiene dispositivos móviles... ...y la única forma que un fotógrafo ha de destacar... ...es con la creación... ...más... ...desde el decorado... ...o sea desde el atrezo... ...hasta el último pincel... ...la última pincelada de la fotografía... ...y todo eso lo hacemos digitalmente... ...a través de una tableta gráfica... ...que luego... ...pasa a una impresión con un papel muy artístico... ...y hace que el cliente vea una obra de arte... ...yo creo que una fotografía debemos sentir... ...lo que nosotros realmente queremos expresar... ...y yo me siento una mujer que ha tenido muchas facetas... ...y esas facetas siempre las reflejo en mi fotografía... ...desde... ...tengo una colección de murillos... ...que desde que la mujer no puede ser madre... ...hasta que la mujer pierde a su hijo... ...aunque sea un trabajo comercial... ...siempre vamos pensando en una historia... ...y todo el que nos visita... ...me transmite esa historia... ...dentro de lo que es la mujer... ...la idea siempre nace de mí... ...pero realmente necesito muchas personas detrás... ...tenemos estilistas, tenemos asistentes... ...tenemos videógrafos... ...y yo siempre digo que nunca se trabaja solo... ...siempre hay que... ...hay que contar con los demás... ...y yo siempre... Por ley la conciliación es obligatoria en el ámbito laboral... ...para reducir el número de procesos judiciales... ...y así se exige que exista un intento de conciliación... ...entre las partes antes de que una de ellas... ...proceda a interponer una demanda... ...la conciliación obligatoria previa... ...se regula actualmente por la Ley de Jurisdicción Social... ...y por Real Decreto... ...es el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación... ...de la Junta de Andalucía... ...el encargado de gestionar los casos individuales... ...de cada persona trabajadora... ...mientras que el SERCLA... ...el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales... ...es el que se dedica a los temas... ...relacionados con los convenios colectivos... ...desde el año 2009... ...se han incorporado algunas reclamaciones individuales... ...a las competencias del SERCLA... ...concretamente aquellas relacionadas con la clasificación profesional... ...la movilidad funcional... ...y trabajos de superior o inferior categoría... ...el SERCLA ha conseguido... ...seguir realizando intermediación en conflictos laborales... ...a través de sesiones virtuales... ...incluidos los casos... ...sobre la modificación sustancial... ...de condiciones de trabajo... ...traslados y desplazamientos. Vamos a conocer el único rascacielos que hay en Andalucía... ...un edificio inteligente y sostenible... ...que facilita el día a día de los 1.800 trabajadores... ...que se encuentran en las oficinas... ...es el caso de Almudena... ...la acompañamos. Almudena comienza el día... ...como cualquier otro empleado... ...dejando su coche en el parking del edificio... ...lo ha dejado aquí... ...pero podría elegir entre 3.000 plazas... ...que permanecen disponibles... ...las 24 horas del día... ...también podría acceder en patinete... ...bicicleta, coche eléctrico... ...entra en el edificio con su tarjeta identificativa... ...y coge el ascensor... ...que le ha asignado el torno... ...esto forma parte de la rutina de cualquiera... ...pero comprobamos que aquí... ...todo se hace de manera digital y tecnológica... ...una tecnología... ...que seguramente haya atraído... ...entre otras cosas... ...a las 14 empresas que se alojan... ...en las 18 plantas de oficinas... ...más las 18 de uso hotelero... ...de sectores como... ...el tecnológico, telecomunicaciones... ...consultoría, bancario... ...Torre Sevilla tiene una de las empresas más importantes... ...a nivel andaluz, a nivel nacional... ...y es porque es un edificio referente... ...referente en innovación, en servicio... ...y en calidad y excelencia... ...las empresas que invierten... ...en el complejo Torre Sevilla... ...es porque van buscando... ...aportar también algo a los trabajadores... ...es muy importante hoy por hoy... ...el salario emocional... ...la atracción y la retención... ...del talento... ...son empresas que valoran mucho... ...la representatividad... ...lo que le aporta también... ...a su imagen de empresa... ...a su posicionamiento... ...dentro del mercado... ...este tipo de edificios". Edificio emblemático y vanguardista... ...tanto por su arquitectura... ...como por la tecnología con la que se equipa... ...que está coronado por un mirador... ...con vistas 360 grados de la ciudad... ...una maravilla para los sentidos... ...que Almudena disfruta tomándose el café... ...del desayuno con el compañero... ...mientras despeja su mente del estrés diario... ...para poder ser más productiva... ...en su jornada laboral. Un alto grado de confort... ...acompañado de la sostenibilidad... ...y eficiencia energética del edificio... ...que se controla desde aquí... ...entramos en el cerebro del rascacielos... ...se controla todo... ...la climatización... ...iluminación, ventilación... ...incendios, alarmas, ascensores... ...además el conjunto arquitectónico... ...se abastece de energía certificada... ...de origen 100% renovable... ...sumada a las fotovoltaicas que generan. Desde el punto de vista técnico... ...el Torre Sevilla ofrece al empleado... ...lo que ofrece el empleado... ...lo podemos englobar en varios aspectos... ...los cuales son seguridad... ...tecnología y digitalización... ...porque se trata de un edificio inteligente... ...y sostenibilidad... ...entonces... ...respecto a seguridad... ...el edificio... ...bueno, el complejo en sí... ...cuenta con servicios de seguridad 24 horas... ...servicios de residión 24 horas... ...y además de todo... ...controla algún sistema de videovigilancia... ...con más de 150 cámaras... ...de la última tecnología... ...respecto a tecnología y digitalización... ...se trata de un edificio inteligente... ...con más de 50.000 puntos de control". Y a la hora de comer... ...quedamos con Almudena en un restaurante... ...que forma parte del complejo... ...para que nos cuente... ...las ventajas de trabajar... ...en un edificio de estas características... ...nos comenta que además de la ventilación... ...muy importante para los trabajadores... ...durante la pandemia... ...agradece mucho la climatización... ...no pasa ni frío ni calor... ...en cualquier época del año... ...también destacan los inmejorables accesos... ...y la ubicación... ...en el Distrito Tecnológico... ...y Empresarial de Sevilla". Lo bueno de trabajar en un edificio inteligente... ...aparte del clima de... ...ni frío ni calor, digamos ¿no?... ...tiene también... ...la espera de los ascensores... ...es mucho menor que en un edificio... ...en el que... ...no tenga la tecnología que tienen... ...internamente la propia torre... ...tú llegas, pasas tu... ...pasas tu tarjeta... ...te indica que ascensor ir... ...está controlado las personas... ...que han clickeado para ese ascensor... ...no te vas a encontrar... ...en el que el ascensor esté lleno... ...y no pueda subir... ...aparte de lo que he comentado anteriormente... ...de que el complejo en sí... ...me aporta un montón de servicios... ...aparte de la propia oficina... ...al estar dentro... ...del Parque Tecnológico de la Cartuja... ...me permite tener reuniones... ...con distintas empresas... ...sin desplazarme de manera excesiva. Y sin desplazarse... ...también encuentra... ...una oferta complementaria de compras... ...restauración, servicios... ...gimnasio, cultura... ...y espacios verdes... ...que ofrece el complejo... ...y que lo convierte... ...en un espacio de vanguardia y networking... ...dinamizando la economía... ...el comercio y la cultura de la ciudad. ...desayunas en el centro comercial... ...en los restaurantes del centro... ...puedes almorzar en el centro también... ...o puedes almorzar en el Parque Magallanes... ...nosotros dentro de nuestro complejo... ...tenemos nuestro pulmón verde... ...un parque... ...de una extensión de cuatro campos de fútbol... ...que está a la orilla de Río Balquivir... ...o sea, tú has un día estresado... ...coges tu ensaladita o tu comida... ...te la llevas al parque, te sientas allí... ...y estás encantado ¿no?... ...y por la noche... ...oye, si necesitas llevarte algo para casa... ...de conveniencia... ...vas al supermercado, lo pillas y te lo llevas ¿no?... ...o sea que... ...imagínate, puedes hacer muchísimas cosas ¿no?... ...también pueden disfrutar de la cultura... ...ventajas para las empresas... ...y para los trabajadores... ...de este edificio inteligente... ...sostenible, eficiente y emblemático... ...que hace el trabajo y la vida... ...más sencilla. ¡Gracias!